¡Hola! 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 ¿Alguien me escucha? ¿Es que acaso estoy sola en este mundo? No, no estás sola. Tenemos un Padre que tiernamente nos ama, poderosamente nos defiende y magníficamente nos premiera en el cielo. ¿Lo sabías? No, precisamente. Cuando no lo sabemos, nos sentimos solos, agobiados, tristes, cansados y sin ilusiones. Por eso te invito a Cenáculos en Familia para que juntos conozcamos el amor del Padre y disfrutemos de todas sus bondades. ¿Te parece? ¡Sí!